En lo que corresponde a julio, la multigremial de la Araucanía informó de una disminución de casi un 50% de los hechos de violencia de mayor connotación en la macrozona sur, que incluye la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío. Cifras positivas que las atribuyen al estado de excepción ampliado y la presencia de la fuerza militar en rutas secundarias, positivas pero no suficientes según lo que indicó Patricio Santibáñez, donde indica es necesario apuntar a desarticular a los grupos armados. Durante el mes de julio hay una baja significativa de los hechos graves de violencia, aproximadamente un 50% de reducción respecto al promedio anterior. Presumiblemente, no podemos afirmarlo, esto lo veremos con una tendencia en el tiempo, que una explicación importante puede ser que los militares estén en un mayor despliegue del que tenían cuando estaban agotados las rutas. Hay que aprovechar el impulso, la oportunidad, en desarticular a estos grupos, en tomar más personas detenidas, en tener dispositivos capaces de adelantarse o de cuando ocurren tener una pronta respuesta y tomar detenidos, cosa que muy pocas veces ha ocurrido. Estado de excepción que, según indica Santibáñez, puede mejorarse, donde se incluyen herramientas, entre ellas la urgencia a la ley de usurpaciones. El estado de excepción es una herramienta que sirve, que permite avance, pero que se puede mejorar mucho más y que puede contribuir. Y es una herramienta, tienen que haber otras herramientas, como los cambios de ley que estamos hablando, que no podemos ser inconsistentes, por ejemplo en el tema de usurpaciones, y hay una serie de herramientas, la disposición de los medios de la policía, el reforzamiento de la fiscalía, todo eso contribuye, pero eso va a ser catalogado como exitoso cuando efectivamente se desarticulen estos grupos. En el análisis de los hechos de violencia de mayor connotación desagregados por región, en el acumulado anual, la violencia en la Araucanía se mantiene, incremento que se explica por los hechos ocurridos en la provincia de Mayeco en los últimos meses.